A Lazo y a su entramado offshore lo denunciaron 600 periodistas en 117 países. No es una conspiración, no es un tema político, es un tema legal y moral. El Ecuador vive una grave crisis política y conmoción interna, con un presidente que inscribió su candidatura de manera ilegal y que está inmerso en un escándalo internacional sobre una filtración que revela riquezas ocultas, evasión fiscal y hasta lavado de dinero. La comisión ha actuado conforme lo demanda la Constitución y la ley, investigó y solicitó la comparecencia de los funcionarios y de los organismos de control que correspondía y con la información obtenida emitió un informe con pruebas contundentes y abrumadoras que deberá ser tratado en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿El presidente Lazo tendrá la oportunidad de comparecer frente al Pleno de la Asamblea Nacional, defenderse y desmentir todo este entramado y brindar a los ecuatorianos la verdad? No somos los correístas detrás de esto. No, es un consorcio internacional de 600 periodistas que denunciaron el entramado offshore que involucra a Lazo. Lo acusa el mundo. No es un tema político, es un tema legal y moral al que el presidente Lazo debe responder. Los ecuatorianos exigimos la verdad.